¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy para ustedes, para su disposición perros y ando al 100, no ven a creer que acá. Yo veo que YouTube está al 220 con las mamadas, yo no cancelé, yo no cancelé ninguna salida ni nada. Yo, si tuviera una salida para otro estado, no he hecho ningún... Pregúntenle a los promotores, a lo mejor los que estaban haciendo ese flyer fueron ellos, esas personas, o fueron, no sé, otras personas que querían estafarles, no sé. Pero la neta de coraza, yo no tengo salida, yo mismo les hubiese hecho saber, ustedes han visto que yo nunca he subido un historial para decir que yo voy a Tijuana, jamás. Pero de todo corazón les digo que el día que yo sí vaya a Tijuana, yo los voy a hacer saber, no crean que no voy a ir, sí voy a ir. Yo no he tenido peor con nadie, lo que está, lo que es, la realidad, yo no estoy drogándome, no estoy acá. Yo fumo motita, carnal, estoy con los pies en la tierra, con los manos en el toque, a la pura perfección. He concentrado en mis temas, en mi trabajo, pero no vayan a creer que yo tengo miedo de algo, de alguien, no tengo miedo de nada, ni acá, ni digo que soy el mejor, ni digo que acá. Pero nada, yo no ando levantando polvo, perros, ni piensen acá. Puro yucas, puro guanatos, y también Tijuana, cómo no, pues toda mi gente de Tijuana los quiero un chingo, los acá, les mando un abrazo, los admiro. No, hay talento chingón en Tijuana, y yo he visto, yo soy testigo de eso, ahí está mi compita Remy, que es sobresalido por algo, porque tiene talento el perro, por rastre, porque tienen talento, y por eso están donde están los perros. Y saludo a mis carnales, que ahí están al millón, y no van a creer que yo no quise ir a Tijuana en él, a mí, y yo ando solo, yo no ando con ningún maricón, ni con un marido, ni con otro, ni que, el que quiera, no el que quiera, yo respeto a toda la gente, mi respeto para toda la gente, yo no estoy hablando, yo estoy hablando sobre quién, ya saben, y no tengo pedo con nadie, mi respeto también para toda su familia, para toda su gente, para todos, de corazón se los digo, no es acá, es de corazón, y si el vato de neta de acá, pues vivía aquí, vivía en mi casa, lo cité, nunca fue, según iba a ir, que se iba a ir, yo no estoy retando a nadie, ni nada, solo estoy aclarando las cosas, yo no ando levantando polvo, ni nada, yo respeto, porque sé que no soy el mejor, ni nada, pero pues, yo sé que la gente se da cuenta de todo, dicen por ahí que, no dicen, pues yo vi que en video dice que yo le empecé a tirar acá, yo no le empecé a tirar al vato, al vato, yo le brindé en las puertas de mi casa, le brindé un fit al vato, de todo corazón, sin conocerlo, porque mi amigo Raster me lo trajo, yo no quiero hablar tanto de esto, pero pues la gente de ahora es que anda bien prendido, y pues la gente, yo nada más, lo que es, carnal, es a mí, mis carnales, mis amigos, mis locos, no creas que, acá yo no ando con vatos que se andan drogando, y acá fumo en mota, pistean, y hasta ahí, y los vatos pues, jamás va a saber que se andan vistiendo así de morra o algo, acá hay mucho respeto, ni se va a dormir un vato, y la van a vestir acá de morra, esa madre, pues qué pedo, la neta, pero sin palabras, carnales, yo, respeto todo Tijuana, mis respetos para Tijuana, y de coraza se los digo, vivo para Tijuana, y está bien vergas, está chido el cotorreo, está bien vergas todo el bule, toda la gente, se deja caer la greña y machín, y pues son, neta, todo corazón, todo mi coraza para Tijuana, la mitad de coraza para Tijuana, y la otra mitad para todo México, pues aquí andamos representando Yucatán, en Guadalajara, saludos a toda mi gente de Guadalajara, gracias a toda la gente que me felicitó, se les admira, se les quiere, y pues de todo corazón, no es tirar pedo de esto, yo nomás aclaro, quiero que no se suban así cosas de que no son, y no estoy subiendo este video para que vayan, y para que lo suban a YouTube, porque yo creo que eso no va con las mamás, solo seguir haciendo polémicas, les digo a todos los canales de YouTube que, que de neta de todo corazón, piensen lo que van a subir, y piensen bien lo que van a subir, yo aquí estoy subiendo esto a mi canal, y estoy compartiendo esto con mi gente, y no quiero estar hablando de nadie, quiero que entiendan de que me ha costado mi trabajo un chingo, que he batallado un chingo, que he tenido que pasar por muchas cosas para estar hasta aquí, y que piensen bien lo que van a subir, que yo no voy a estar con un cocao, siguiendo la cura a nadie, por ahí vi videos, no quiero hablar de mamá, ni de abranca, ni nada de eso, simplemente mucho respeto para toda mi gente, me voy a ver como lo que soy, con toda la humildad del mundo. ¡Suscríbete al canal!